Hace 141 años que en Puerto Rico se abolió la esclavitud, pero qué tal si le decimos que todavía en la isla y en el mundo hay cerca de 30 millones de esclavos. Personas que siguen siendo sometidas a diferentes tratos ilícitos, pero que ahora tienen nombre y apellido. Trata humana. Trata humana es explotación, trata humana es forzar una situación vía persuasión, coacción, engaño a una persona a someterse a actividades sobre las cuales no hay consentimiento. Entre las diferentes variedades de esclavitud que existen en la actualidad, sobresalen la prostitución, tráfico de órganos, tráfico de drogas y sometimiento a la pornografía. El peor de los casos, estos son sometidos en mayor parte a menores de edad. Nosotros hemos hecho una investigación histórica de cuándo puede haber habido aquí trata y encontramos que en 1963 había una persona que vendía a sus hijos por caneca de ron. Encontramos en Arecibo en el 65, según Reza en el Imparcial, uno de los periódicos de entonces, que había unos cadetes, unas niñas cadetes que las ponían a pedir dinero y después las prostituían. Y había un adulto detrás de este proceso. Según el exsecretario de Educación en Puerto Rico, ante este dilema apenas nos asomamos, por falta de conciencia o educación. Aunque no existen estadísticas que abonen a la realidad de cuántos casos de trata humana existen en la isla, según César Rey, los esfuerzos continúan y ya se ha visto un interés por parte de las autoridades. Recientemente se presentó a la legislatura de Puerto Rico un proyecto de ley con la intención principal de la creación de un protocolo para el manejo de casos de trata humana en el país y que a su vez busca una penalidad de carácter criminal a quien los inflija. Pero hoy, ¿a qué se le puede estar atribuyendo sobre todo? ¿Qué factores en particular? ¿La economía? La economía informal en este país ronda de acuerdo a un estudio realizado hace unos años atrás en un 30%. Eso quiere decir que de cada dólar, 30 centavos son informales, no se reportan al gobierno. Dentro de esa economía informal se estima que 70%, 70-75% es ilegal. Esa es la economía que mantiene a flote el nivel de consumo que uno ve en centros comerciales, que uno ve en distintos sitios, con una sociedad también que valora el consumismo de una manera desmedida. Así que, de nuevo, esa economía coadyuva a que exista esta informalidad. Hace ocho años la Fundación Ricky Martin junto a la Universidad de Puerto Rico han unido esfuerzos para continuar combatiendo este mal que tanto agobia a nuestra sociedad y al mundo entero. Mónica Candelaria para Guapa Las Cuatro.